Y para el lado ligero de mi comida, les voy a preparar una ensalada de tomate carbonizado. Y créanme, tendrá toda la cremosidad del aguacate. Para empezar, carbonizo los tomatillos. Cortaré los extremos. ¡Mira todos esos colores brillantes! Los cortaré a la mitad. Tengo una cebolla, la cortaré a la mitad. Muy bien. La pondré en la sartén para carbonizarla. Mientras estos se siguen carbonizando, cortaré los tomatillos. Esta ensalada es el hijo de una salsa de tomatillo y un guacamole. Esto añadirá riqueza y cremosidad. Será un buen contraste con estas verduras. Los cortaré por la mitad. El aderezo es fresco y ácido. Primero exprimiré un limón en el tazón. Añado dos cucharadas de aceite de oliva. Esto se ve hermoso. Déjenme probarlo. ¡Mira! 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 ¡Mira!